bienvenidos a otro vídeo más de GTA V Online y hoy vamos a continuar con las misiones de Segur y Surf ahora la siguiente misión es la de Rocker un contrato gubernamental para combatir un hackeo a gran escala en fuentes informáticos del gobierno usa el voltis equipados con cohetes para acercarte a los enemigos y borrar a sus discos duros y sus discos duros que vamos allá empezamos la misión les voy a confirmar si están los 4 ahorita están los 4 ninguno se ha ido los 300 helicópteros verdad 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 bueno hasta ahorita estamos bien ninguno más troleado hasta ahorita ya que iba a andar vamos vamos a andar desde aquí ya estoy viendo el vehículo si ya estoy viendo está adentro del estudio de hall de Widenhook acá entonces vamos a manejar los cohetes así me voy aterrizamos bonito y ahora si bajense vamos cada quien su vehículo bien ahora si este carro también es arrecha así que vamos ahora que hacemos espera que tu equipo desembarque ya vamos a estar Seguí y tomé uno cada vez. Estén muy cerca para formar un network local. Luego, mantén la conexión hasta que los servicios secuestran remotamente. Esa es una cosa. Ahora en distancia, veo que está el objetivo de llegar a su destino. Hay que llegar rápido. Me imagino que tenemos que destruir el vehículo, yo qué sé. Voy a intentar llegar rápido. Voy a intentar que los demás vayan por los otros. Estoy cerca de este. Vamos a derribar a este cabrón. Vamos a derribar a este cabrón. No sé si sea un vehículo o qué chucha. No es un vehículo supongo. Lo tengo que destruir aquí. Ah, no. Hackeé a los vehículos. Bien. Creo que tengo que estar dentro del círculo. Tengo que ir. Como que es un señal. Espera, me están atacando. Aunque no me han dado. Qué raro, no? Hasta ahorita no me han dado ninguna puta bala Que chabucha Es la primera vez que los enemigos Casi nada de GTA V No son nada, pero nada pajeras Bueno, ni yo me lo estoy creando Ni yo me lo creo, muchacho A ver este, bacán Así me gusta Y todos van por un buen camino Un compañero va por el A, otro va por el C, otro va por el D Así que como yo estoy cerca del D Vamos para allá también por si acaso Voy a quedar así, sin joder el vehículo El A está cerca y llega a su destino Y todavía no han hackeado Perga hasta que lo hagan antes de que perdamos la misión como la verga otra vez A ver, el main se lo pasó El main se lo pasó Otra está What the fuck Si vieron eso Y me quedé aquí A ver A ver, a ver, si puede ser Si puede ser Toma Toma Ya hackearon el C y el D El C está a punto de llegar Hay que ver Ese man no lo hackea Lo vamos a ayudarle 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 Estamos cerca, estamos cerca Ay, no voy a ir, el D va a llegar No llegó el D, qué puto No, 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 no me he hecho What the fuck Lo mandé un bolón, sí Bien Bien Así me gusta, compañero Muy buen trabajo Eso fue el tercer ¿Dónde está el ser? Uh, papá Está leísimo, esa güey Ya me quedo acá Y ahora vamos a la base ese tercer O sea, está cerca Vamos WTF? Problema, que problema ahí, a ver... WTF? Se acercan a gente, capaz aquí nos pegamos una batalla... No, hay que proteger a esta mano... Hay que proteger, hay que proteger, hay que proteger a nuestros amigos haqueros... ¡Proteger a los haqueros! Protéjate, protéjate... ¡Muérate con chato madre! ¡Muérate con chato madre, muérate! ¡Muérate! ¡Muérate con allá! ¡No tenga ese último! ¡Y ahora que sigue! ¡Muérate con chato madre! 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 y ver si me activo de la primera persona sonido ya casi me morí se llama que haces en un recién llegado el otro el otro punto eso sí es sangre no le va a matar parece que será bien y misión pasada bueno muchachos pero que hayan gustado esta misión de rock hasta ahorita está ha sido más bacán que los anteriores incluyendo el panto el panto sí me gustó bueno pero que le ha gustado un like y nos vemos la próxima bye bye no 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 no